Bien, van a haber procesos que no lo vamos a poder hacer en Adobe Photoshop Lightroom y vamos a necesitar pues auxiliarnos de otras herramientas. Por este caso vamos a utilizar Photoshop. La meta que queremos hacer o el proceso es añadirle un poquito de barba extra a esta fotografía. Entonces como no lo podemos hacer en Lightroom, nos vamos a Photoshop. Nos vamos al menú Fotografía y donde dice Editar en, seleccionamos Adobe Photoshop 2014. Y aquí no va a pedir, o sea, que usted quiera hacer, si trabajar en una copia, en una copia con los ajustes que tiene dicha fotografía o trabajar en la original. Para este caso en una copia es que vamos a trabajar. Y pues aquí, vamos a elegir el pincel que es el que tiene prácticamente el proceso de añadir barba. Vamos a poner un poquito más grande. Un poquito más grande y comienza a hacer el proceso de añadir barba. Muy bien. Un poquito más por aquí. Y ya una vez que guardamos, esto se actualiza de manera automática en el programa Adobe Photoshop LiveStream.